Residentes en el sector San Martín dicen sentirse inseguros dentro de sus propios hogares, debido a la alta recurrencia de disparos en la zona. Aunque no señalan quiénes son los autores del temible acto, solicitan a las autoridades policiales de esta ciudad una rápida intervención. Estamos esperando que llegue la Navidad segura, como lo prometieron las autoridades, tanto General como otras autoridades, porque lamentablemente San Martín se está convirtiendo en un barrio de nadie. Tiroteo, acarrato, atraco, y esperamos que General ponga atención y que mande esa Navidad segura al sector San Martín. Nosotros en realidad oímos demasiados tiros casi toda la noche, y nosotros queremos hacerle un llamado principalmente a esa gente para que se atenga de eso, ya que usted sabe que cuando uno tira tiros, si va por adelante es peligroso, si es para arriba es peligroso porque cuando bajan esos tiros pueden matar personas. Así es que también nosotros le hacemos un llamado al general para que tome carta en el asunto, para que eso no siga sucediendo aquí en el sector San Martín. La denuncia fue hecha en el programa televisivo Despiértate al Día, que se transmite diariamente por esta planta televisora. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.